¿Cómo están mis chicos bellos? ¿Cómo están papitos? Bueno, hoy día el lunes 8 de noviembre nos volvemos a encontrar ya en este último trimestre para reforzar aquellas habilidades que ya hemos venido trabajando y aquellas que vamos a ir preparándonos para su próxima etapa escolar de 5 años. ¿Sí? Entonces nosotros la semana pasada hemos trabajado con los chicos la noción de agregar, de aumentar, lo hicimos con las frutas y las verduras. Hoy día vamos a trabajar dos estrategias que es a través de la recta numérica y también con ayuda de la plastilina. Bien, entonces nosotros ya con los chicos hemos trabajado la descomposición de números, los conocen hasta el número 20, podemos ir agregando más cantidades, pero vamos a reforzar ahorita la noción de la suma que la conocemos como aumentar o agregar. ¿Ok? Entonces, comenzamos. Para los pequeños... Perdónen que se detuvo la... Ok, para los pequeños que no han podido asistir el día de hoy hemos trabajado planteándonos situaciones por ejemplo, hemos dicho de que tenemos dos lápices Los chicos es importante que puedan saltar Los chicos van a saltar Los chicos van a saltar Entonces, yo tengo dos lápices pero vino un familiar puede ser mi mamá, mi madrina, mi tío y me trajo tres lápices más No quiere decir que voy a encerrar este número tres sino que voy a aumentar Quiere decir que voy a saltar tres casilleros más En este último casillero es el total de lápices en este ejemplo que voy a tener Yo tenía dos Pero me regalaron tres más Ahora tengo cinco Tengo cinco Muy bien Ok, ya hemos guardado la mota Borro Y ponemos otros ejemplos Yo he ido a un cumpleaños ¿Verdad? Y me regalaron cuatro chupetines ¡Ay, qué contenta! Cuatro chupetines Salté cuatro casilleros ¿Cierto? Pero al irme en la sorpresa me llegaron dos chupetines más Entonces voy a saltar dos casilleros ¿Cuántos chupetines tengo ahora? Como he aumentado Ahora tengo seis Tenía cuatro Le aumente dos Cuatro más dos Me da seis De esta manera hemos estado jugando la primera parte en clase Entonces Que trabajemos con los chicos en la recta numérica Recordando que voy aumentando ¿Sí? Voy a ir saltando y aumentando Muy bien Otra de las estrategias que hemos utilizado El día de hoy Es jugar con la plastilina Y cortar pedacitos Entonces Los chicos Han cogido la plastilina Puedes utilizar dos ¿Sí? Pero afiancemos mejor La suma Hasta el número diez Y quienes ya lo han logrado Pues trabajemos hasta el número 20 Entonces Después de amasar Voy a hacer un gusanito Y voy a hacer un gusanito Puedo amasarlo en la mesa Puedo amasarlo con Y voy a hacer un gusanito ¿Correcto? Ahora Voy a recortar O voy a cortar Con un cuchillito de juguete O con tu palito De chupete O de baja lengua Voy a cortar Diez pedazos Implica que los chicos Trabajen su coordinación Su motricidad fina Su presión ¿Verdad? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y voy contando Seis Siete Ocho Nueve Y diez Muy bien Entonces Voy a tener Mis diez trojitos Ya tengo Mis diez trojitos ¿Verdad? Perfecto Muy Ahora Hemos igual Hemos trabajado En sumar Las cantidades Creo que ahí no se ve Aquí está Muy Ahora Entonces yo les mencionaba Por ejemplo Coloca uno Una piecita Ahí Ahí Coloca una piecita O un trocito De plastilina Ahora Agrégale Tres más Por ejemplo Tres más Cuenta cuántos Tienes en total Uno Uno Y tres Me da Cuatro ¿Sí? De esta manera Hemos jugado Con los pequeños Yo invito a los papás A que puedan jugar Diversas ¿Verdad? 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 Decirle Por ejemplo Vamos a jugar A practicar De estas dos Maneras Que te hemos Enseñado Para que Sea mucho más fácil Nuestro conteo El agregar El sumar ¿Bien? Muy bien Entonces ahora sí Nos vamos a despedir Enseñantes De recordarle Por favor A los papitos Que es importante Que podamos asistir A la actividad De psicomotricidad En la que estamos Enseñando Nuestro villancico Como última actividad Para nuestro cierre De año ¿Ya? Listo También he colgado El día de hoy El villancico Para que lo puedan Ustedes ir escuchando Es una letra Súper sencillita Que los chicos Podrán aprendértela Nos vemos Hasta mañana Martes Chao Chao